El concepto tropical ha cobrado mucha fuerza Y esta vez no es la excepción Ya están a punto de pisar este escenario ¡Ya! Con gallardía y coraje de hacerte bailar Arrollando tus sentidos ¡Llega los Karkis! ¡Hola, hola! ¿Cómo están mi gente de Acapulco? ¡Hola, qué buena, qué buena! ¿Dónde estamos? Queremos que se diviertan, que lo pasen súper bien Esto es Karkis, vamos a bailar, suena con lo bien te dice Amigo, voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande, también chiquitito El juego de Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo quiero enseñar Amigo, voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande, también chiquitito El juego de Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo voy a enseñar 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 Agarra las dos bolas Agarra el mecatito Agarra el anillito Y le metes el dedito Agarra las dos bolas Agarra el mecatito Agarra el anillito Y le metes el dedito El Taka 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 Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 t ¡Suscríbete!